No hay nada malo en querer firmar con una editora tus canciones y composiciones porque a la final necesitas esa compañía para ayudarte a administrar y explotar tus composiciones para que ganes dinero, saques tus obras a la luz. Pero hay unas veces donde tú no quieres que la editora use tu canción, publicarlo o explotarlo. Y te explico tres puntos que yo negocio para proteger los derechos de mi autor. El primero te lo da la ley, el derecho de primera publicación. El derecho de primera publicación dice que al tú publicar tú comercialmente la canción, la composición por primera vez, todo el mundo lo puede usar con tal que te paguen una licencia. Pero hasta que tú no publiques esa canción, tú tienes el derecho de decirle a los artistas que no quieres que usen tu composición por cualquier razón. Si lo quieres dar a otro artista, no te gustó la interpretación, tú tienes ese derecho. Es el derecho de primera publicación. El segundo derecho que tienes para parar a tu editora en hacer ciertas explotaciones de tu composición es el derecho de no usar tu composición en campañas políticas, con campañas de tabaco, de pistolas, de pornografía. Ese es un derecho que tú puedes parar a tu editora en hacer. Y no importa cuánto dinero te paguen, si no quieres que esa canción se use para una campaña política de alguien que no te parece correcto, tú lo puedes hacer. El tercero que siempre le educo a mis clientes entender que tienen el derecho de derribados. Si alguien quiere hacer una versión diferente a la tuya, tú los puedes parar. Así sea una traducción, porque están cambiando los aspectos fundamentales de tu composición y tú les puedes decir que no. ¡Gracias!